PICNIC Ya me acostumbraste PICNIC Si me dejaste solo Buscándole una explicación A lo que nunca fuimos A todo lo que nos faltó Para hacer armonía Para que estés conmigo Para que estés conmigo Seguiré buscando Felicidad Que siempre quise Que no pude ver en vos Perdóname Si ya no sigo esperando Tu amor Ese amor Que nunca hubiese perdido Me volviste loco Pensabas mi imaginación Para no estar contigo Estabas en mi corazón Lo que yo no escondía Me fuiste de mi vida Sin saber Te pude olvidar Te pude olvidar Y sin lamentar Lo que sabes perdí Mi orgullo no se fue como Perdóname 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 Yo me quedo aquí No quiero más tu amor No quiero más tu amor No quiero más tu amor Me sentí sin tu olvido Quizás no te pude comprender Quizás no te entienda Conocer para seguir En mi ser Yo 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 Te pude olvidar y sin lamentar lo que sabes de mí Mi orgullo no se fue como hoy No regresarás, no te quiero aquí No quiero más de amor, no quiero más de amor Es mi consciente